¿Qué planifica con respecto a las incidencias del año anterior? Hacemos un análisis de cómo se comportó, cuál es la necesidad para el año siguiente. Por ese motivo, la adhesión de más de 2.200 personas del año anterior se decide iniciar a partir del 20 de julio con un puesto inicial que es en el sector de la Basílica, donde normalmente vienen autobuses y carros con mucha persona mayor para acuerdar una adhesión inmediata. 27 y 28 de julio lo que se va a es reforzar el comité de tres ríos y de curribar tenemos que tener recursos movilizándolos por la autopista para poder dar la atención si fuese necesario. Y ahí pasamos hacia el 31 de julio donde comenzamos a montar ya los puestos, por ejemplo, que es el de Ocho Mogo, el de La Galera, para poder dar esa atención a los romeros. Y ya el primero instalamos el resto de puestos que serían el de Tres Ríos, el de Cometillos de la Ruta Nacional 2, el de Taras, el del Fierro. Y ya conjunto con el de La Basílica tenemos una cobertura amplia para poder dar esa atención. Vamos a movilizar más de 1.200 crujistas, más de 200 unidades. Y esto también es importante mencionar que esto no va a afectar la operación normal de la Cruz Roja en todo el país. Este servicio se va a seguir brindando cotidianamente y según sea necesario. Sí es también importante dar algunas recomendaciones. Y esto también es importante dar algunas recomendaciones. Y esto también es importante dar algunas recomendaciones.